¿Qué es la situación de emergencia? Sí, entonces esta medida salvaría vidas y las empresas pueden hacerlo y creo que la ciudadanía debe exigirse. Las empresas aseguran que son muchos papeleros para entregar esa información a las autoridades, que eso se requiere de muchísimos órdenes y todo para ellos no tener problemas después con las autoridades. ¿Cómo podrían ustedes facilitar todo ese proceso para poder ayudar? Bueno, habría que diseñar y aplicar un protocolo, un protocolo para que las autoridades pidan en un momento determinado la orientación y las suministran de manera rápida, inmediata. Hay que pensar, por ejemplo, cuando una persona se pierde en el campo, en un avión, en una montaña, si la empresa suministra las coordenadas, pues se ubica de manera inmediata. Este es un tema de salvar vidas y no es posible que la tramitomanía esté sobre el interés de la vida. ¿En el caso de Rosalvira las autoridades de la policía ese día pidieron en algún caso las coordenadas? No, porque no existe el protocolo y las empresas normalmente no las suministran. No hay un canal y un procedimiento para eso. Pero el caso de Rosalvira evidenció que esa es una medida absolutamente necesaria. Secretario, ¿cuánto tiempo duró la policía durando las autoridades buscando a Rosalvira? ¿Cómo, digamos, cómo hubiera servido si estuviera en Estados Unidos? Según los registros del NUCE, la búsqueda duró un poco más de hora y veinte minutos. Y lo que creo yo es que realmente en encontrarla hubo un golpe de suelo. Perfectamente hubiese podido conseguir otra cosa. El proceso de un diálogo para el tema de que es gente o es necesario tomar ya medidas como para reformar el NUCE, la línea 1, 2, 3, eso actualmente, ¿cómo funciona? Bueno, ¿quién, digamos, tiene la dirección del distrito o la policía? La tiene el distrito y participan funcionarios civiles y funcionarios de la policía en la atención a los ciudadanos. El NUCE hay que profesionalizarlo, hay que mejorar los sistemas y tenemos que emprender una campaña de cultura cívica para que la gente haga buen uso del número de emergencias. ¿Cuál es el número de las normas? Sí, sí, hay un número muy alto de llamadas fallidas. ¿Cuál es el número de las normas? El 70% de las llamadas no son ciertas, no son demasiado altas. Eso denota una muy baja cultura ciudadana.